Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenido a los 10 datos. El día de hoy vamos a hablar sobre un hombre que cambió la historia. Y su nombre es Martín Lutero. Y el día de hoy vamos a dar 10 datos sobre él. Lutero nació el 10 de noviembre de 1483. El Eiffel en Alemania. Lutero se vio sorprendido por una tormenta eléctrica. Y por miedo prometió a Santa Ana que se haría monje si lo librara del peligro. En pocos días cumplió su promesa e ingresó en el monasterio. Lutero entendía que la salvación viene por fe. Mientras comprendía Romano 1 verso 17. El 31 de octubre de 1517 Martín Lutero colgó sus 95 tesis en la puerta de la iglesia de Pittenberg. El Papa León exigió a Martín Lutero que se arrepintiera de sus tesis. Pero el monje alemán ya famoso en toda Europa rechazó esta exigencia públicamente en la dieta de Word en 1521. Así simbólicamente da inicio la reforma. En 1525 Martín Lutero se casa con Catalina de Bora. De 1510 a 1546 predicó más de 3.000 sermones, a veces diario por semana o dos o tres por día. Lutero tuvo seis hijos, tres niños y tres niñas. Lutero murió a las 2.45 del 18 de febrero de 1546. Una de las frases más famosas de Martín Lutero es No oponerse al error es aprobarlo y no defender la verdad es negarla. Y esos fueron los 10 datos sobre Martín Lutero. Si faltó algún dato de Martín Lutero, escríbelo aquí abajo. También escríbeme cuál de los 10 datos te gustaría ver a ti. Y ese fue el video de la semana. ¡Chau!